En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier lugar donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies no los sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor Un gusto tenerlos entre nosotros el día de hoy, meditando el Evangelio según San Lucas. El Señor pone de manifiesto la necesidad que hay de tener trabajadores en su mies, en sus campos. ¿Por qué? Porque el Señor designó a 72 discípulos y los mandó a que evangelizaran de dos en dos. Y los mandó además a curar a los enfermos. Y les dio una serie de indicaciones muy interesantes y que pueden ser tomadas por los apóstoles de todos los tiempos. Por ejemplo, cuando entremos en una casa, que digamos que la paz reina en esta casa, y si hay gente amante de la paz, pues recibirá esa paz. Para quedarse en esa casa, para comer y beber lo que se les dé o lo que nos den. Porque cada trabajador tiene derecho a comer. Y el Señor, para cuidar a esos trabajadores, les pide que no anden de casa en casa, sino a aquellos donde los reciban y coman lo que les den. Y curan a los enfermos. Y díganles que ya llegó el reino de Dios. Sin embargo, aquellas ciudades que no reciban a estos trabajadores del Señor, a estos apóstoles, evangelizadores, dígase sacerdotes o consagrados, el Señor les manda un duro castigo. Porque les hace ver que hasta el polvo de esta ciudad deben sacudirse, de esa ciudad sacudirse de los zapatos. Y el Señor promete que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que aquellas ciudades que maltraten o no reciban a sus evangelizadores, dígase apóstoles, discípulos. Pero el Señor pone de manifiesto que es necesario que haya trabajadores en los campos. Y que la miez es mucho, es decir, el pueblo de Dios es mucho. Los trabajadores son pocos, los sacerdotes y consagrados son laicos dedicados a la evangelización. Pues somos pocos a comparación de la cantidad de personas que necesitan ser evangelizadas. Y nos pide que roguemos al dueño de esta miez, o sea, al dueño de los campos, es Dios, que nos envíe trabajadores. Qué importante es que haya estos evangelizadores, dígase sacerdotes, dígase laicos consagrados, dígase religiosos, que no sean sacerdotes porque sean religiosos, religiosas. La verdad es que el campo del mundo es muy grande y la altura de los tiempos y el avance del mal hace necesaria la urgencia de nuevos apóstoles para re-evangelizar el mundo. Esta re-evangelización debe hacerse siempre, no podemos dejar de hacerla. El Señor nos dice que los primeros tipos de cristianismo en el mundo, con una situación parecida a la nuestra, donde hay pocos evangelizadores, muchas necesidades de evangelización, mucha desavenencia entre los pueblos, entre las personas, muchos conflictos, mucha ignorancia sobre el pecado en la naciente iglesia. Tuvo la iglesia naciente el necesario vigor para protegerse y organizarse, para ir afuera, para ir a evangelizar a lugares alejados de Dios, a lugares paganos, a lugares carentes de ayuda, en donde la dignidad de las personas no era respetada. Así que el mundo de hace dos mil años parece que se repite en este tiempo. Veo esas grandes colas que hay, por ejemplo, de migrantes en los Estados Unidos, tanto en el río Bravo como en ciudades como Manhattan en este tiempo, y me hace pensar que es exactamente lo que está pasando. Hay grandes cantidades de personas que llegan, que no están evangelizadas, que nadie les habla de Dios, que están buscando mejorar su suerte, pero hay pocos, muy pocos evangelizadores, pocos trabajadores para los campos, que son toda esa amnés inmensa de personas que necesitan ser orientadas. Muchos, muchos necesitan esa orientación. Así que los obreros son pocos y la verdad es que Jesús quiere que nosotros tengamos ese vigor para formar a los demás, tengamos ese vigor para llevar y tener a primera vista el saber que está pasando y poder ayudar a aquellos que no tienen esa ayuda. Así como los primeros cristianos, los apóstoles, tenían las mismas armas que nosotros, la oración, la penitencia, el sacrificio, la vivencia de las virtudes, pero ellos con la perseverancia y entregando su vida pudieron transformar el mundo que existía hasta ese momento. El mundo actual quizá está necesitado de muchas cosas, pero ninguna otra ley es más precisa y con más urgencia que la evangelización o la re-evangelización. Para ello es necesario que haya apóstoles santos, alegres, entregados, fieles a la doctrina de la iglesia, que con sencillez quieran dar a conocer a Jesucristo en todos lados y mostrar con su propio testimonio cómo Cristo vive en ellos. El mismo Señor quien nos indica el camino para conseguir esos nuevos operarios que trabajen en su viña. Rogad pues al Señor dueño de la Mies que traigan nuevos operarios. Por eso la oración es el medio más eficaz para lograr que vengan nuevos operarios, nuevos trabajadores a la Mies, dígase sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos consagrados, vírgenes consagradas, que quieran entregar su vida sin proselitismos, sino con qué apostolado. Que es muy diferente que el proselitismo. El proselitismo es súmate esta causa, pero aquí no estamos sumándonos a una causa, estamos salvando el alma de aquellos a los que llevamos el evangelio. La oración es ese medio más eficaz y nuestro afán apostólico ha de traducirse en una petición continuada y confiada y humilde para ser nuevos apóstoles y para llevar el evangelio a todas partes. La oración tiene que ir por delante, desgarra el corazón, el clamor que es siempre actual del Hijo de Dios que se lamenta porque la Mies es mucha y los trabajadores de los campos son pocos. Ese grito ha salido de la boca de Cristo, para que también lo oigas tú, para que lo oiga yo. Y la pregunta es cómo has respondido hasta ahora al llamado de Jesús de llevar nuevos trabajadores a su Mies, de tú mismo ser un trabajador de ese campo del Señor en donde muchos mueren de sed para conocer a Jesús. Mueren de sed porque nadie les habla de Dios, porque nadie los forma, porque nadie les habla de los mandamientos, de los sacramentos, de las virtudes, de la iglesia, de lo que Cristo nos ha amado. Nadie les habla. Por eso te pregunto cómo has tú correspondido a ese llamado que nos hace el Señor. Primero, de rogar para que haya nuevos trabajadores para sus campos. ¿Haces oración para ello? Segundo, si tú mismo has correspondido con el llamado que Dios te ha hecho. Ojalá así sea y no dejemos de pedir. La oración es fundamental para que haya nuevos trabajadores en el campo del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.